Alfredo Alcaraz Ortiz, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Lázaro Cárdenas, hizo el llamado para que en la noche del sábado adelante una hora su reloj, ya que nuevamente inicia el horario de verano, el cual durará hasta el último domingo de octubre. Sí, bueno, ya se viene el nuevo ciclo de cambio de horario de verano, denominado de esta manera. Inicia como siempre el primer domingo de abril, termina el último domingo de octubre, entonces ahora ya el domingo 5 de abril estaríamos haciendo cambio de horario. Claro, obviamente se recomienda que el cambio, el ajuste a nuestros relojes sea el sábado, cuando nos vayamos a dormir el sábado 4 para amanecer el domingo 5, que coincide con las vacaciones y con los puentes de vacacional que estamos por vivir. El octubre, 25 de octubre, estaríamos ese domingo, el último domingo de octubre, estaríamos regresando y ajustando nuevamente nuestro reloj. Ahorita hay que prever, hay que adelantar nuestro reloj una hora en la madrugada, y amanecer el domingo ya con el nuevo horario de verano. Ya son 19 años que se implementa en el país este horario, con el cual se evita generar energía eléctrica, y esto ayuda a tener considerables ahorros. Esta política de ahorro de energía tiene desde 1996, estamos a 19 años por empezarlo a aplicar, y bueno, pues es simplemente la ayuda que apoyo al país en cuanto a ahorro, generado nada más con el ajustar las actividades económicas, estudiantiles, de trabajo, laborales, todas nuestras actividades, ajustarlas a nivel país una hora, con eso el país ahorra energía. Estaríamos hablando tan solo en 2014, la aplicación del pasado año, por el orden de 770 mil barriles de petróleo, de combustibles dejados de consumir para la generación de energía, nada más con el simple hecho de hacer este cambio horario. Uno de los principales beneficios es que se deja de contaminar al planeta, y además de que se aprovecha la luz del sol, ya que oscurece más tarde, por lo que puede utilizarse gran parte del día. Y bueno, estaríamos hablando también de por el orden de 600 toneladas de bióxido de carbono dejadas de emitir a la atmósfera, obviamente por esta combustión del petróleo, de los combustibles para la generación eléctrica. Entonces, de esa dimensión son los ahorros, simplemente con esta ligera molestia que luego llegamos a vivir durante la primera semana, que afortunadamente va a coincidir con el periodo vacacional para ajustarnos y no agredir tanto a los, sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los chamacos estudiantes. El gran beneficio es ese, que se puede mantener las actividades económicas, sociales, educativas, con iluminación natural, aprovechar más nuestras actividades y bueno, dejar de consumir energía eléctrica en nuestros hogares, en nuestros servicios. Así es que no se le olvida adelantar una hora a su reloj este sábado por la noche. Informo para nuestra Visión Noticias, Oscar Camacho.